hola amigas y amigos de matema en este vídeo hablaremos acerca de nadie quiere cambiar en nuestra vida desde que nacemos hemos experimentado muchísimos cambios desde crecer desde ser niños desde aprender desde ir al colegio desde tener compañeros después de entrar a la adolescencia después nos enfrentamos muchas veces al paso de la educación superior luego a trabajar y así sucesivamente la vida está llena de cambios sin embargo a través del tiempo se ha visto que lo natural es las personas que se resistan al cambio porque de alguna manera nadie quiere cambiar cuando hablamos de nadie quiere cambiar siempre hay excepciones pero por lo general la mayoría de la gente se siente cómoda en una zona de confort que se llama que es hacer lo mismo siempre que es ojalá no hacer cosas muy nuevas es como acomodarse en algo y quedarse ahí el mundo está cambiando constantemente la tecnología cambia la información cambia hay avances nuevos siempre en muchas organizaciones lo que más se habla es la resistencia al cambio la gente no quiere cambiar quiere seguir haciendo las cosas como son o como las está haciendo hasta el momento sin embargo en la sociedad hemos visto que para que se produzcan grandes avances alguien cambió alguien hizo algo de una manera distinta entonces por qué nosotros no podemos cambiar porque no aceptamos la idea de que el mundo cambia y que de alguna manera nosotros en algún momento tenemos que cambiar a lo mejor cambiar actitudes a lo mejor cambiar comportamientos porque todo está cambiando cómo puedo cambiar si estoy en el colegio primero debería preguntarme si tengo que cambiar algo no tiene que ver un poco con la autocrítica de mirarse uno mismo y ver bueno cuáles son mis debilidades en que estoy fallando o a lo mejor no estoy fallando porque hay de todo ya pueden haber personas que les va muy bien pero a lo mejor están fallando en lo social en relacionarse con el resto en relacionarse con el mundo es una tarea pendiente a lo mejor siempre hay casos al revés que sociabilizan con todo el mundo pero su rendimiento es pésimo o hay personas que se miran y en realidad su rendimiento no es tan malo ni es tan bueno solo es entonces debería preguntarse por qué tengo que cambiar para qué estoy asistiendo todos los días a un lugar donde me enseñan cosas que no sé muchas veces para qué me van a servir en la vida para qué lo tengo que hacer y cambiar muchas veces cuesta cambiar lo que mi rutina diaria por hacer cosas nuevas por hacer cosas que no estoy acostumbrado por dejar mis hobbies por dejar mi pasatiempo por dejar lo que a mí me gusta por cosas del colegio muchas veces muy difícil sin embargo cuando resuelves tú la pregunta esencial de por qué tengo que cambiar y si esa pregunta la resuelve bien entonces no va a ser tan difícil entonces va a ser mucho más fácil entonces va a tener una actitud distinta y ahí tiene sentido el cambio y no hay que tenerle miedo al cambio bueno amigos esperamos que este video le haya servido y nos vemos en la próxima y como y y y y